Amor y codependencia, última vez que me haces daño. ¿Te ha tocado vivir o estar rodeado de personas que siempre te hacen sentir menos, que no escuchan tus opiniones y que te devaloran? ¿Que sientes que esas personas tienen un gran poder sobre ti? ¿Y que tú te sientes como en un territorio desconocido, donde hagas lo que hagas, siempre pierdes y no les das gusto? ¿Sabes cómo se llaman estas personas? Se les llama manipuladores. Y puede ser tu mamá, puede ser tu papá, pueden ser tus hijos, por supuesto tu pareja, tus amigos, tu jefe y hasta tus vecinos. ¿Sabes cómo le hacen estas personas encantadoras para manipularte? Yo te lo voy a decir, porque tal vez estás teniendo una dependencia emocional y ni siquiera te has enterado. Te voy a enseñar cómo relacionarte sanamente. No tienes por qué alejarte de estas personas. Puedes amar sanamente a tu pareja, a tus hijos, complacer y respetar a tus papás y establecer relaciones con vínculos muy, muy amorosos. Amor y codependencia. Última vez que me haces daño, porque voy a aprender estrategias para amarte más y de mejor manera. 28 de junio, 18 horas, tiempo de México. Te voy a hacer llegar más información para que tú puedas asistir, pero por lo pronto agenda, porque es el único día que lo voy a presentar. Amor y codependencia. Última vez que me haces daño. 28 de junio a las 18 horas, tiempo de México. Espera que te llegue la información y yo ahí te voy a estar esperando. Tres veces gracias por tu asistencia.